hola gente todo bien estamos aquí en el distrito de taraco señores hoy llegamos tarde si llegamos tarde estamos a unos 25 kilómetros de desde la ciudad de juliaca hoy vamos a conocer la feria de ganado señores aunque la feria aquí normalmente es desde las 5 de la mañana hasta justamente hasta estas horas y la gente ya se está retirando yéndose a sus casas cada quien por su lado hoy vamos a conocer esta pequeña no no es pequeña una de estas grandes ferias que hay aquí en el sur del perú es y tu cuenta conces no los tres cuando está pidiendo 350 350 mira que hay ovejas bonitas ovejas cuando estás pidiendo 250 250 un par de ovejas a 250 cuantos estás pidiendo? 600? solo uno? o par? solo uno 600 de ovejas yo no conozco mucho de vacunas pero estoy aquí ah no, ovinos no? me estoy confundiendo van a disculpar ya claro, allá hay vacunas pero no conozco señores que le puedo preguntar solamente estamos acá de visita de pasada no sé qué detallarles más solo sé que es una feria una feria muy grande una feria donde normalmente se realiza desde las tempranas horas aquí vienen a comprar este muchas personas que vienen de distintos lugares desde el mismo Juliaca e incluso como dicen de aquí mismo recolectan para para vender carne en los mercados vamos a acercarnos a uno de ellos gracias uno de ellos creo que lo que más se ruso agüita a la nariz ¿Cuánto está? Un negrito ¿Un negrito? 150 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 que hermoso cuánto está cada uno 190 claro con alfaquita en la mañana 1100, una oveja ok, vamos a dar un recorrido por allá me van a disculpar si tal vez estoy hablando un poco despacio para no llamar la atención aquí ya que a la gente no le gusta que le grabe, que le tomen imágenes solo estamos de pasada por aquí para conocer el lugar aquí en el distrito de Taraco, provincia de Huancané esta feria se realiza todos los jueves desde las 4 de la mañana 4, 5 hasta las 7 y media ya a las 8 de la mañana la gente se está retirando ahí como ustedes ven allí al fondo al fondo de ahí como ustedes ven hay bastantes camiones que se lo transportan a distintos lugares todo alrededor, como vemos allí al frente, alrededor y hacia este lado dentro de esta feria también venden desayuno allí a lo menos a un lado, no, a un canto vamos a ir a ver si también venden ahí desayuno como ustedes vemos hay distintos hay también las vacas vacas o toros de raza esto lo pueden encontrar más temprano más repleto esta plaza bueno Se produce bastante polvadera aquí La lente está que se enfoca con tierra No sé si estará saliendo Bueno, bien la imagen Bastante polvadera Los animales que están caminando ahí Producen eso También aquí se... Cuando vienen en las madrugadas Hay muchas personas que agarran Uy, uy, uy Esos de ahí no están tan confiables señores Le acaba de cornear un torito A la señora Y no sé Si estará lastimado o no Para tener estas imágenes es un poco difícil Como que tienes ese miedo, ¿no? Para poder, este... Tomar O grabar, ¿no? Y a la vez tengo que hablar un poco despacio Necesito un micrófono personal Para más adelante Para que se escuche muy bien Pero ahora no cuento con ese micrófono Nada Tenemos por allí la puerta de salida Y también Aquí venden esas sogas Para que lo amarren los animales A la hora de vender Algunos se lo llevan sus amarras Y... Pues... Se compran los nuevos compradores, ¿no? Por aquí al frente también se encuentran los desayunos Como les había mencionado anteriormente Venden el ispí frito Trucha frita Ya que... Este lado es una zona de... La zona donde venden o sacan este trucha Trucha, pecerrey Ispí es del lado de Ramis Y como que aquí ya la mayoría vende Lo que es trucha frita También vemos chocolate Algunos vehículos que ingresan acá como autos Señores, este ha sido un pequeño recorrido Ya en un próximo video más adelante Más mejorado Tanto como en audio, en video Volveremos a esta feria Pero un día de madrugada, ¿no? Las 4 o 5 de la mañana Para conocer Desde qué horas Cómo es el movimiento A cuánto le ofrecen Y todo eso Por ahora no puedo detallar nada Estamos conociendo este lugar La Feria Ganadera del Sur Como les había dicho Todos los jueves Desde las... 5 o 4 de la mañana, señores Yo me retiro Y hasta un próximo video Chao, chao, amigos Cuídense Chao, chao, chao 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 Gracias.